¿Por qué esta explosión de repente a través de los 80? Yo creo que tiene que ver también la realización televisiva o la forma de concebir el fútbol de manera audiovisual. También es un poco la prolongación de los 80 que cambia totalmente la concepción. Orocopa 84, Orocopa 88, son torneos como muy de una explosión de goles, de forma de entender, mucho más visual. Cambia totalmente la de los 70 que es como un poco gris. Ese concepto gris del fútbol es como una explosión tremenda. Y ya en los 90 yo creo que la realización televisiva, también hay un punto de globalidad, es diferente, cambia el fútbol, es más global. Yo creo que tiene mucho que ver con eso, con el tema audiovisual. Porque es curioso que al final realmente tan rápido llegó y tan rápido se fue porque duró una década. Ya en el 98 en el 98 no era tan... Ya empezaba un poco a ser un poco más... Fue el 94 yo creo como... 92, del 90 al 96 yo creo que es cuando más... La Eurocopa en el 96 también, hay bastantes equipaciones. Pero Francia en el 98 yo creo que no es otro tipo de... Ya otro tipo de... Ahí se pone un poco más tímida la cosa. Eso es. Pero sí, es curioso, porque al final, joder, de repente esto... Claro, rompe un poco los estándares de Alemania con esta equipación en el 98. Esta es la... La mitiquísima de... Con la que repiten además en el 90. Eso es. Con la que ganan en el mundial. La Alemania unificada, además un símbolo por la unificación alemana del mundial, el propio mundial, Beckenbauer de entrenar. O sea, es como... Claro. Todo... Otra argentina otra vez. Esa es. La revancha... Maragona cagándose en los italianos que pitaban el himno argentino. Es curioso, ¿eh? Además, me viene ahora la mascota de Italia 90, por ejemplo, era también como... Era como muy cuadrada. Sí. Muy geométrica. Muy geométrica, efectivamente. Muy geométrica. Es verdad que el tema... Y una geometría... Sí, sí, geometría. Increíble. Niñas rectas, ángulos, nada, redondo. Con colores nacionales, eso sí. Era muy de llevar todos los colores nacionales. Pero con eso... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, es que fíjate, claro, la bandera española... Vamos. Bueno, los escudos bordados, claro. Es que eso es magnífico. Claro, es que aquí... Esto ya actualmente... No, no, no. Esto ya es como... Absolutamente. Entonces, estamos hablando también de que ya no se hacen estas equipaciones. Hubo eso, como ese amago retro. Sí que es verdad que... Y luego hay una cultura muy grande de comprar camisetas retro, de... Eso es un boom brutal. Que, de hecho, ahora lo comentaremos. Pero, joder, ¿por qué lo que estamos viendo en general, y ya no es solo a nivel de las camisetas, tío? O sea, los escudos, los estadios, tío, que son todos iguales. Todo muy... Está habiendo como un divorcio entre el fútbol y esa parte más de cultura, de arte. Joder. ¿Por qué? ¿Por el tema de que se ha convertido esto en un negocio? Probablemente, sí. A lo bestia. Y todo tiene que ir a toda polla y tiene que estar todo estandarizado, que se ve en otras industrias. Es sobre todo eso, la estandarización. La estandarización y, por ejemplo, el cambio del escudo de la Juventus, que estéticamente no es feo, pero tiende hacia un logotipo. Es un logotipo. Es una imagen de marca, clarísimamente. Ya no es nada muy complejo. Los escudos antes eran muy complejos, muy, muy complejos. Entonces, yo creo que se tiende hacia una imagen de marca. Se han convertido en marcas. O sea, empresas... Que, bueno, muy bien, pero... Es un poco el modelo americano del deporte. Que es verdad que es absolutamente exitoso. Porque aparece en el año más, sí. Es exitoso económicamente. Claro, por ejemplo, yo te lo pregunto. O sea, ¿esto puede matar el día de mañana el amor por un club o esa afición? Ese vínculo puede ser que sí. Puede ser, ¿no? O sea, ya no puedes tener un vínculo tan estrecho con algo tan estándar. La gente tendrá su equipo, evidentemente. Pero como algo más entretenimiento. No como un vínculo... Creo que Alemania, por ejemplo, si mantiene el fútbol alemán, mantiene algo de eso. De ese asociacionismo. De ese sentimiento de pertenencia a un club. Un club como representante de una localidad. Un club como representante de una comunidad. Pero la tendencia es un poco hacia... Hacia otro tipo de... De hecho, el otro día pensé mucho en ti porque... Joder. En el Madrid-Lepsic... Estaba comentando a mi viejo que el Red Bull-Lepsic es un club bastante odiado, ¿no? En Alemania. Porque es... Sí, sí, sí. Básicamente vive de Red Bull, vive de una marca. Eso es. Es la quinta esencia del club fundado por una multinacional. Un modelo exitoso, exitoso deportivamente. Porque es un club que está instalado en la Champions. Está muy arriba y tal. Pero sin esa... Cultura, esa tradición. Sin esa tradición. A ver, aquí igual incluso puede haber un poco más de autenticidad que ciertos otros clubes. No vamos a mencionar ningún club estado por no cabrear a la gente del PSG y del Manchester City. Pero... Qué asco de clubes, tío. Porque yo creo que esos clubes también, al final, tú puedes ser un club que al final está buscando un negocio, buscando un beneficio, buscando un desarrollo, tal. Pero también mantienen ciertas tradiciones, una cierta cultura. Esto está pasando con... Yo creo que... Joder, tú vas al Wanda, bueno, al Wanda, al Civitatis ahora, al Madrid, o... O sea, ciertamente ahí todavía esa esencia. En cambio, tú vas al Parque de los Príncipes de los cojones y es que... También es verdad que siempre fue un club muy artificial, ¿eh? Paris Saint-Germain. Siempre. Porque te iba a preguntar, ¿el Red Bull cuándo se fundó eso? Pues no sé, hace 15 años, yo creo, más o menos. 15, 15-20 años. Es muy moderno, muy moderno. Porque Leipzig tenía un equipo, en la RDA, tenía un equipo que no tiene nada que ver con el actual, es una ciudad grande, lo que pasa en la Alemania oriental, pero el club actual es de 2008, quizá, no sé decir exactamente, pero vamos, es un club moderno, totalmente, claro. Claro, porque el PSG es de los 70, ¿no? Sí, sí, tendrá hace como 50, creo que 50 años cumplió hace no tanto, sí, por ahí. Ya, es que yo... Pero, hombre, el PSG sí que tuvo, ya en los 90, bueno, ganó una Copa Europa, tal, estaba ahí, eliminó a Madrid dos veces seguidas y tal, pero nunca, no era un club, no sé, quizá por París, la propia idiosincrasia de París, pasa también en Berlín, no son ciudades de fútbol, no sé qué pasa ahí, que no... No, no... nunca ha calado demasiado. Posible, entonces... Es verdad, es verdad. Pero, bueno, lo de los clubes ha estado volviendo, es verdad que eso tiene difícil, difícil vuelta atrás, porque es un modelo que es muy difícil competir con un modelo como ese, pero muy difícil. Tienes una financiación, es muy fácil burlar los límites salariales, los límites de financiación, entonces... Ahora, el PSG tiene camisetas muy bonitas. Eso te iba a decir, yo tenía una camiseta de PSG pequeño, que la llevaba Ray, o... La época de Ray, de Signori y esta gente, que bueno, cuando llegaban... No, tuvieron ahí un nuevo equipo, que más o menos tuvo su... Consiguió crear ahí un... Pero, no sé qué pasó, que bueno, llegaron ahí los petrolares, se tomaron por culo... A ver, eh... Podría haber sido un club con más tradiciones, no sé, pero bueno, yo por ejemplo, una cosa que sí que veo, a mí lo que me pasa en el Madrid, es que tú vas al Bernabéu y es un coñazo, un estadio así además, que si la gente achuchase sería... Por eso yo le digo a un colega que me lleva al rayo, porque yo creo que ahí sí que ya se mantiene la puta esencia, de verdad. Sí que mantiene totalmente la esencia, también a costa a veces de... Hay que mejorar un poco en muchas cosas, pero es verdad que... Bueno, y luego esa camiseta, por cierto, volviendo el tema de las camisetas, la Ray... Yo creo que la franja es... Esa franja, ¿qué pasa con la franja roja? La franja es increíble. ¿Qué pasa con la franja? ¡Gracias! Gracias por ver el video.